vocabulario de ropa, el abrigo, la bata, el bikini, la blusa, la bufanda, los calcetines, las panties, el calzoncillo, la camisa, la camiseta, el chaleco, la chaqueta, el cinturón, la corbata, la falda, la gorra, el gorro, el sombrero, los guantes, el impermeable, los jeans, las medias, la minifalda, el overol, los pantalones, la pijama, shorts, el sostén, la sudadera, el suéter, el traje, el traje de baño, el uniforme, el vestido, las botas, las chanclas, las pantuflas, las sandalias, las zapatillas, los zapatos.